Oh, estamos de temprano, vamos a bailar, por favor Amigo, salta canción Y no voy a llorar por ti Esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte, me lo prometí Hoy vuelvo borracho, tu nombre lo tacho Y no voy a llorar por ti Esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte, me lo prometí Hoy vuelvo borracho, tu nombre lo tacho No voy a llorar por ti